Hemos disfrutado muchísimo con tu exposición, la gente ha salido encantadísima y ahora te vamos a pedir que brevemente nos digas cuáles son los fundamentos de DUA. Así, en síntesis, yo creo que hay como cuatro factores que son los fundamentos reales. O sea, cómo se construye el DUA es a partir de los avances en la investigación en neurociencia, el hecho de poder conocer mejor cómo funciona el cerebro ha hecho que podamos comprender o tener evidencias del funcionamiento del cerebro y cómo afecta o cómo puede afectar en los procesos de aprendizaje. No porque los vayan a cambiar, pero sí que nos permiten comprender mejor y así regular también la intervención educativa. El hecho de saber que hay redes neuronales que intervienen en los factores emocionales de cara a la implicación en el aprendizaje, redes neuronales que intervienen en lo que es la captación de la información, la representación de la información y las redes neuronales que tienen que ver con los aspectos estratégicos del aprendizaje, que intervienen en todo lo que es la construcción y la interacción con la información en el aprendizaje, es un elemento clave para la intervención educativa. Luego también esto está relacionado y confluyen las teorías del aprendizaje. Vygotsky, Brunner y Garner, por ejemplo, son claves en esta formulación del DUA y de su proyección a la práctica. Y luego la contribución de las tecnologías. Las tecnologías son unas herramientas que más allá de ser solo herramientas instrumentales, permiten rediseñar la educación y crear un nuevo escenario de intervención con su apoyo. El DUA lo que tiene es que todo esto crea un modelo estructurado, organizado, y que se va validando en la práctica y es un modelo dinámico que se ha validado de alguna manera o se está validando de manera sistemática desde la práctica. Y eso, la contribución de los docentes en decir lo que funciona y ponerlo de manera integrada en un modelo, creo que es una de las aportaciones de las mejores o las mayores contribuciones del DUA.